Hola, soy Martín Urieta, hermano Carlitos, no encuentro las palabras suficientes para agradecer todo lo que estás haciendo en un reconocimiento a mi persona. Quiero que sepas que un compostor de tu talla simplemente tu humildad te enatece y te dignifica en reconocer el trabajo de los demás. Eres campeón en la amistad, inmerso siempre en tu espíritu innato de solidaridad. Te mando un abrazo y con gratitud eterna. Carlos Macías, uno de los más grandes compositores de este momento. Abrazo.